Voy a intentar ser lo más breve posible, yo prometí que media hora, a ver si no me paso. Así sí se me puede ver desde aquí detrás, pero da lo mismo, lo que digo es lo que interesa. Bueno, primero que nada, agradecer al Comité Científico por invitarme a venir a dar esta charla y al Comité Organizador Local, porque desde luego he ido disfrutando los días de la CEA en gran cuantía. Estoy acostumbrada a decirlo en inglés, en español no me sale. Pero bueno, que muchísimas gracias al Comité Local, porque de verdad ha sido una muy buena reunión hasta ahora. El tema del que voy a hablar, de hecho, cambia por completo con respecto a las dos charlas anteriores. Primero, aquí no hay instrumentación de ningún tipo. Y segundo, este es un tema completamente nuevo, completamente nuevo hasta el punto de que hace dos años yo no podría haber venido a dar esta charla aquí. Simplemente porque la mayoría de estos resultados no existían. Ha sido solo en estos dos últimos años que hemos empezado a detectar las atmósferas de planetas extrasolares y de hecho, lo curioso es que ni siquiera nos habíamos imaginado que íbamos a poder detectar estas atmósferas de una manera tan prolífera como hemos estado haciendo. Como asumo que la mayoría de la gente en la audiencia no trabaja en planetas extrasolares voy a dividir la charla en dos partes. En la primera parte voy a hacer un poco una introducción de los conceptos que utilizamos y de cómo medimos estas atmósferas extrasolares para luego en la segunda parte de la charla pasar a hacer un sumario de los resultados que tenemos hasta ahora. Así que, bueno, para empezar, a ver si me funciona esto. Como toda charla en planetas extrasolares, lo primero que se suele mostrar en este campo es el número de planetas que hemos detectado hasta ahora. Como veréis aquí, el número a día de hoy es de 490, al menos hace dos días, la última vez que emiré. Y el número de planetas se ha ido incrementando a lo largo de los años. No solo quiero mostrar esto, pero quiero mostrar además que se han ido incrementando también el número de técnicas con las que se han detectado planetas. Los primeros, como la mayoría sabéis, aceptados oficialmente como planetas, se detectaron entre el 92 y el 1994 con la técnica esta de cronometraje de la rotación de púlsares. En este momento salió la noticia un poco, pero la gente no se emocionó demasiado porque un púlsar es lo que queda de algunas de las explosiones de supernovas. O sea que obviamente, como podéis imaginar, los pobres planetas esos habrán quedado completamente fritos. En 1995 fue cuando la opinión pública de hecho empezó a emocionarse con ese tema porque fue ahí cuando se detectó el primer planeta parecido a un Júpiter, utilizando una nueva técnica, que es las velocidades radiales. Velocidades radiales no solo fueron una de las primeras técnicas en detectar los planetas, sino que a día de hoy han detectado casi las tres cuartas partes de los planetas que conocemos. O sea que es la técnica más productiva en este campo. Luego, en el 99, se detectó el primer planeta en tránsito. Y bueno, como ya veréis luego, me voy a centrar en esos planetas. Y la única peculiaridad que tiene un planeta en tránsito es que pasa por delante de la estrella. Pero bueno, luego voy a explicar mejor esa parte. Luego, en el 2004, se detectó el primer planeta a través de Micronensing. Y esa técnica ya lleva detectada casi una docena de planetas. Y luego, por último, a finales del 2008, se detectaron lo que a día de hoy se consideran los primeros planetas detectados por imagen directa. Como dije, me voy a centrar en esta técnica, que es la técnica de tránsitos. No solo porque es la segunda técnica en número de planetas hasta ahora, sino porque, como veréis luego, nos va a dar un montón de información sobre las atmósferas de estos planetas. Pues bueno, resumiendo. Como veréis, primero, casi el 40% de los planetas en tránsito se han detectado este mismo año. Segundo, con casi 500 planetas, la persona que venga y diga que descubrió otro planeta, nadie le va a hacer caso ya. Porque esto ya se ha vuelto una cosa cotidiana que no tiene mucha importancia. Entonces, lo que está pasando en este campo es que básicamente se está dividiendo en dos subcampos, diríamos. Por un lado sigue la gente que, bueno, por un lado está la gente, diríamos, que sigue intentando encontrar nuevos planetas, pero ahora enfocados en planetas como la Tierra. Y por otro lado estamos las generaciones más jóvenes que lo que queremos hacer ahora es caracterizar las propiedades físicas de las atmósferas y de los planetas que ya conocemos. Y es así como están haciendo una nueva ciencia a la que alguna gente ha empezado a llamar exoplanetología. Como cualquier ciencia que haga en ología, lo que intentamos hacer en esta nueva ciencia, que esto parece que estoy hablando de astrología aquí, pero bueno, más o menos lo mismo, es que intentamos coger la muestra de planetas, intentamos derivar propiedades que tengan en común y empezar a entender la física de esos planetas, tanto a nivel del tipo de órbita que tienen como a nivel de las estructuras en un principio atmosféricas. Me imagino que en un futuro quizás se puede empezar a intentar algo con la estructura interior de los planetas. Pero básicamente esto es lo que estamos intentando hacer. Obviamente cualquier físico planetario que se dedique al sistema solar me estará escuchando hablar y estará diciendo que esta mujer está loca, porque todo el mundo sabe lo difícil que es estudiar la física de planetas en el sistema solar. Y para eso podemos incluso mandar una sonda al planeta y estudiar la atmósfera del planeta in situ. Planetas extrasolares son una historia completamente diferente. Primero tenemos un estrellón ahí delante de nosotros que nos oculta el planeta y segundo están muchísimo más lejos, o sea que el número de fotones que nos llegarían de planeta en cualquier caso sería muy, muy pequeño. Dicho así, suena bastante pesimista diría, pero en realidad sí que se pueden hacer cosas. Aquí así muy rápidamente, con las técnicas de cronometraje, velocidades radiales y microlensing, se puede medir la masa del planeta en función, por supuesto, de la inclinación de la órbita. Se puede medir el periodo y se puede medir A, que es la separación orbital entre la estrella y el planeta. Y este último parámetro es muy importante para el estudio de atmósferas, como os mostraré luego, porque de hecho depende de esta separación cuánta irradiación llega a la atmósfera del planeta en sí. Un planeta que esté bastante más lejos tiene menos efecto por la estrella. Luego, tránsitos y imagen directa, de hecho son técnicas bastante más fuertes, digamos, más poderosas. Con los tránsitos medimos la inclinación y si ya tenemos la masa por el seno de la inclinación a partir de las velocidades radiales, puedes medir la masa absoluta del planeta. Mides también el radio y una vez que tienes la masa y el radio, pues sabes si el planeta es una bola de gas como Júpiter, porque sabes cuál es la densidad, o si el planeta es un planeta rocoso tipo Tierra. Vamos, que como ya he dicho, son conceptos básicos, pero al fin y al cabo es un campo que está empezando. Otra cosa que se puede medir, tanto en tránsitos como en imagen directa, son las características atmosféricas de esos planetas. Y esas características, básicamente aquí resumo muy brevemente cuáles son. Son prácticamente cuatro. Podemos medir la temperatura del planeta y la podemos medir a distintas alturas en la atmósfera, dependiendo de la longitud de la que estamos observando. Podemos medir el albedo, que es básicamente qué fracción de la irradiación de la estrella se absorbe y qué fracción se emite. Y esto te da una idea de si el planeta tiene nubes o no. Podemos medir este otro parámetro, que vamos, algunos artículos llaman F y otros llaman PN, que te da una idea de si hay vientos o no. Este parámetro se llama el coeficiente de redistribución de energía y básicamente lo que te dice es, de la irradiación de la estrella que se absorbe, cuánta se circula alrededor del planeta y cuánta se absorbe en el lado irradiado y se vuelve a emitir. Básicamente, para que os hagáis una idea, para luego el resto de la charla, cuando tenemos un F de 2 tercios, de 0.66, o un PN de 0, eso significa que el planeta no redistribuye la energía muy eficientemente. Básicamente, en ese caso, tienes un planeta con un lado caliente y un lado oscuro. O un lado caliente y un lado frío, me voy a decir. Y, sin embargo, si F es de un cuarto de 0.25 o tienes un PN de 0.5, eso quiere decir que tienes un planeta que es muy eficiente redistribuyendo la energía alrededor de la atmósfera. En ese caso, tienes un planeta uniforme. Y, bueno, finalmente, la última característica de las atmósferas que podemos empezar a medir es la composición química. Y esta es la parte que, de hecho, da más juego en todo este campo. Brevemente, también, ¿por qué planetas en tránsito? Bueno, un planeta en tránsito, como muchos ya sabréis, lo único que tiene de especial es que, visto desde la Tierra, pasa por delante de la estrella, en lo que se llama un eclipse primario. Y este eclipse produce una caída en la luz de la estrella. Lo que la gente no estaba pensando tanto, y es lo que hemos empezado a pensar en estos últimos años, y lo que ha empezado a revolucionar un poco este campo, es que una vez cada órbita, el planeta también pasa por detrás de la estrella, en lo que se llama un eclipse secundario. Y la parte, digamos, emocionante de los secundarios es que aquí no es luz de la estrella lo que pierdes, es luz directamente del planeta, es flujo del planeta. Entonces, básicamente, esta es la ventaja que te da un planeta en tránsito. Ahora, el único truco, como veréis, la técnica es muy sencilla, la ves, ves ese tránsito o no lo ves, el truco es el tamaño de las señales. Porque si os fijáis aquí, y estos son datos reales con Spitzer, el primario tiene una profundidad de solo un 1% de la luz total del sistema. El secundario, por lo general, tiene una profundidad de 1.1, 1.2% o incluso menos. Bueno, y ahora, para acabar la parte de la introducción, os explicaré así también, muy por encima, cómo medimos las propiedades de la atmósfera de un planeta a través de tránsitos. Básicamente, hay dos formas de hacer esto. O bien, mediante los eclipses primarios, mediante lo que se llama el espectro de transmisión, o el eclipse secundario, mediante lo que se llama el espectro de emisión. En un eclipse primario, lo que pasa es que cuando el planeta pasa por delante de la estrella, parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y cualquier elemento químico en esa atmósfera absorbe luz de la estrella. Entonces, lo que hacemos es tan sencillo como observar el sistema cuando no está en tránsito y observar el sistema durante el tránsito, restar un espectro de otro y la señal que te queda es la composición química de la atmósfera del planeta. Dicho así, súper sencillo, el problema que tenemos aquí es que esa señal es del orden de 10 a la menos 4. 1 dividido por 10.000. O sea que, técnicamente, no es tan obvio. La segunda técnica es mediante los eclipses secundarios, lo que decía antes, cuando el planeta pasa por detrás de la estrella y en ese caso medimos el espectro de emisión. Básicamente, lo que estamos midiendo son 4 fotones que perdemos mientras el planeta pasa por detrás de la estrella y entonces, en un principio, asumimos que el planeta se comporta como un cuerpo negro. Coges esos fotones, que sería ese flujo ahí, y lo metes en la ecuación de Planck y luego conoces otros parámetros, como el radio del planeta y demás, y acabas con una estimación de la temperatura del planeta. Luego, coges esa temperatura y la metes en esta otra ecuación, que se llama la ecuación de equilibrio, que básicamente lo que te dice es que en cualquier punto de la atmósfera del planeta, la radiación que viene de dentro del planeta está en equilibrio con la radiación que viene de fuera, desde la estrella. Pues coges la temperatura del planeta, estimada de la ecuación de Planck, la metes en esta otra ecuación y por modelos y demás sabes cuál es la temperatura de la estrella, el radio de la estrella y la separación entre la estrella y el planeta que había mencionado antes. Y bueno, sabiendo todos estos parámetros, se obtiene F, el coeficiente de redistribución de energía, y se obtiene el albedo. Pues bueno, hasta aquí la parte de introducción de la charla, como ya he dicho. Espero que ahora ya estemos todos en la misma página y cuando empiece a hablar de eclipses y secundarios y emisión y transmisión, más o menos la gente sepa de lo que estoy hablando. Y si no, pues bueno, al final siempre espero que haya tiempo para preguntas. Lo que voy a enseñar ahora es lo que son, a mi opinión, los principales resultados que tenemos en este campo. Primero voy a centrarme en resultados desde el espacio y luego en resultados desde tierra. Y digo principales, pero en realidad estoy cubriendo el 90% de los resultados, porque no hay muchos. Desde el espacio tenemos que, primero voy a centrarme en los resultados a través de eclipses primarios, del espectro de transmisión. La primera atmósfera se detectó con el telescopio espacial Hubble en el 2002 por el grupo de Dave Charvenau. Y lo que estos autores hicieron fue detectar sodio en la atmósfera de este planeta. Y básicamente lo que detectas es absorción por parte de átomos de sodio, en este caso, cuando la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera. Y bueno, esto se produjo, como ya dije, en el 2002 y se produjo en el doblete de sodio que está alrededor de 0.6 micras en el óptico. Durante cinco años no se volvieron a producir ningún resultado mediante espectro de transmisión, hasta que en el 2007 el grupo de Giovanna Tineti publicó este otro resultado de aquí, en el que decían que habían encontrado vapor de agua en este otro planeta al que solemos llamar HD 189. Como veréis, son cuatro puntos. Este punto es del telescopio espacial Hubble. Estos otros tres puntos son del telescopio espacial Spitzer. Y lo que los autores decían es que las bajadas y subidas que se observaban en los datos se podían explicar por, o sea, la mejor forma de explicarlos era a través de este espectro que contiene agua. Esto obviamente generó bastante controversia porque la gente decía, con cuatro puntos, ¿qué vas a hacer con cuatro puntos? Pero luego en el 2008 el grupo de Mark Swain observó el mismo planeta de nuevo con Hubble y lo observó entre 1.5 micras y 2.5 micras. Si os fijáis aquí, las observaciones son entre 0.7 y 10 micras. Entonces, lo que hizo el grupo de Swain fue observar el mismo planeta en el infrarrojo cercano y no solo confirman la presencia de agua, sino que además dicen que el planeta tiene metano. Y esto se puede ver bastante claro en esta gráfica de aquí, en la que los triángulos negros son los puntos observacionales y luego de las dos líneas la azul es un modelo que solo contiene agua y la naranja es un modelo que contiene agua y metano. Yo creo que, vamos, en este punto la gente prácticamente sí que se convenció de que había agua y metano en este planeta. Desde el espacio, con respecto a eclipses secundarios, mi opinión es que una de las detecciones más relevantes ha sido esta, bueno, son dos, han sido estas dos. Y prácticamente estas detecciones consisten en la medida del brillo del planeta en función de la fase orbital en la que está. Esto es exactamente lo mismo que cuando miramos a Venus y vemos las fases de Venus, dependiendo de cuál es el ángulo del planeta con respecto al Sol y con respecto a nosotros. Pues esto es exactamente lo mismo. Son distintas fases y lo que se encontró en este caso es que para este planeta, Upsilon Andromeda B, el brillo del planeta a lo largo de la órbita cambia con una amplitud de aproximadamente un punto tres por ciento. Mientras que para este otro, HD 189, os tenéis que fijar que las escalas aquí son distintas. Esta es un factor de tres mayor que este. Bueno, pues en este otro planeta, la variación del brillo del planeta con la fase solo tiene una amplitud de punto cero cinco por ciento, que es seis veces menor que este otro. Si lo traducimos a temperaturas, lo que esas variaciones en brillo significan es que este planeta tiene un lado que está a una temperatura de 1.600 grados y ese es el lado iluminado porque debería decir además que estos planetas son Júpiteres calientes. Son los primeros que se están observando simplemente porque son los más grandes y los más calientes y los más fáciles de detectar. En un campo que está empezando, primero va a ser lo fácil y luego ya con el tiempo ya empezaremos a bajar en masa. Pero bueno, ah, y lo que tiene de particular también es que estos Júpiteres calientes están tan cerca de la estrella que la rotación, el periodo de rotación y el periodo orbital del planeta por lo general están acoplados. O sea, que el planeta tiene un lado que siempre mira hacia la estrella y otro lado que nunca mira hacia la estrella. Es como el sistema Tierra-Luna, básicamente. Entonces, en estos dos casos, que se suponen que ambos planetas están acoplados, en este de aquí, el lado brillante que da hacia la estrella tiene una temperatura de 1.600 grados, mientras que el lado oscuro, el que nunca da hacia la estrella, está 1.000 grados más frío. Mientras que en este otro caso de aquí, la temperatura del planeta en el lado iluminado y radiado por la estrella es de 1.200 grados aproximadamente, mientras que la temperatura del planeta en el lado no iluminado es solo de 240 grados menos. Entonces, ¿qué pasa con estos dos planetas? Bueno, yo creo que es mucha coincidencia que con solo dos medidas encuentres los dos casos completamente opuestos del factor F, este que estábamos llamando. Tienes un planeta que no redistribuye energía para nada y luego tienes otro que redistribuye energía muy eficientemente. Entonces, de lo que se está hablando ahora es de que estos planetas tienen capas de inversión térmica. Estas son unas capas igual que la estratosfera en la Tierra, la capa del ozono en la Tierra, que básicamente están ahí en las capas altas de la atmósfera y tienen una composición química que a día de hoy no sabemos lo que es, pero que parece que está absorbiendo y reemitiendo toda la energía de vuelta antes de que esos fotones tengan el suficiente tiempo como para entrar dentro de la atmósfera del, como para penetrar, debería decir, dentro de la atmósfera del planeta y redistribuirse alrededor de la atmósfera. Entonces, prácticamente esa es la hipótesis que se está barajando ahora y estamos pensando que hay dos clases de Júpiteres calientes. Otra detección, vamos, esta fue en el óptico y es también a través de eclipses secundarios, son tres detecciones, dos por parte del satélite Corot y una por parte del satélite Kepler, del secundario de estos tres planetas en el óptico. Y la importancia que tiene una detección en el óptico es que estás midiendo si el planeta tiene nubes o no. Estos planetas en concreto, si tuvieran nubes, el secundario debería ser al menos un factor de 10 más profundo, pero si os fijáis, las profundidades de las que estamos hablando son del orden de un 0.01%, es una cosa mínima. Entonces, lo que significa es que ninguno de estos planetas tiene nubes y probablemente esto es porque las atmósferas están tan calientes que no hay ningún elemento químico capaz de condensar en forma de nube en esos planetas. Si os fijáis, además, también, estos dos de aquí tienen una curva de fase, mientras que estos, vamos, este, la curva es prácticamente plana. Esto coincide con los modelos teóricos, que dicen que estos dos planetas, por la temperatura a la que están y lo irradiado que están y demás, deberían tener una capa de inversión. Entonces, lo que pasa ahí es que estos dos planetas deberían tener un lado muy caliente y un lado muy frío, mientras que este otro, que está un poco más frío, un poco más lejos de la estrella y demás, no debería mostrar una capa de inversión. Y esto es exactamente lo que se está viendo. Este es plano y aquí sí que hay una variación del brillo con la fase. Y para acabar, con la parte esta de las medidas desde el espacio, pues quería mostrar este resultado que en realidad es una combinación de espectros primarios y secundarios, de detecciones de eclipses primarios y secundarios. Y está, de hecho, generando bastante controversia este planeta en particular, porque se está hablando de variabilidad en la atmósfera. Para poneros un poco dentro del problema del que estamos hablando, bueno, lo que pasó, como os mostré antes, es que Giovanna Tineti en el 2007 anunció agua en este planeta en concreto a través del espectro de transmisión. Luego, pocos meses más tarde, el grupo de Grillmeyer midió el secundario del planeta en emisión y dijo que ellos no venían agua por ningún sitio. Entonces, a partir de ahí, se han generado una serie de trabajos en los que se ha ido alternando, de hecho, el si hay agua, no hay agua, si hay agua, no hay agua. Este en concreto, vamos, este ya es que se sale un poco, porque ellos dicen que no ven agua, pero sí que ven una especie de neblina que ellos atribuyen a silicato de magnesio. Solo voy a decir eso. Yo creo que no estamos todavía al nivel como para llegar a esas conclusiones, pero se está barajando esa hipótesis también. Y bueno, la conclusión de esto, lo que os quería mostrar es que en un campo tan nuevo como este, a medida, en cuanto se empiezan a, vamos, en cuanto empiezan a salir medidas, se empiezan a generar este tipo de controversias. Que si tiene agua, que si no tiene, que si la tiene, que si no la tiene. Entonces, hoy por hoy, solo puedo decir que si es verdad que la atmósfera del planeta está variando, esta es la primera detección de un ciclo climático en un planeta extranjero. Pero la estrella es una estrella variable, o sea que lo que podemos estar observando también son variaciones en la estrella o sistemáticas en el análisis de datos por cada uno de los grupos. Ahí dejo el problema. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de resultados desde Tierra, que esta parte sí que es completamente nueva. Esto empezó en enero del 2009. Y hasta ese entonces, todo el mundo pensaba que este tipo de ciencia se podía hacer desde el espacio... Bueno, perdón, esto empezó en el 2008. Y hasta ese entonces, todo el mundo pensaba que para hacer este tipo de ciencia, te tenías que ir al espacio. Que esto desde Tierra no se podía hacer, porque la atmósfera terrestre era muy, muy variable y simplemente las señales son muy pequeñas. La atmósfera de la Tierra varía mucho y no se puede hacer. Bueno, pues esto ha resultado no ser verdad para nada. De nuevo, los primeros resultados que os voy a mostrar son de eclipses primarios y de espectro de transmisión. Y el primer resultado que se produjo desde Tierra fue en el 2008, como había dicho antes, por el grupo de Seth Redfield. Y lo que ellos hicieron fue detectar sodio, de nuevo, alrededor de 0.6 micras, en la atmósfera de este planeta, que ya creo que es un poco famoso en esta sala, porque siempre es el mismo, HD189. Es una detección de solo 3 sigma, pero bueno, yo creo que está bastante clara. Esta es la segunda detección de sodio, y la única hasta ahora, además de la detección por Dave Charbonneau con el Hubble en el 2002. Se produjo otra detección de sodio desde Tierra por el equipo de Ignace Sneeland, pero si os fijáis, este es el mismo planeta que detectó Charbonneau en el 2002. O sea que esto es una detección desde Tierra, pero no es una nueva detección, es confirmación de la detección de Charbonneau con el Hubble en el 2002. Pero bueno, estos dos resultados se produjeron hace dos años y con respecto a espectro de transmisión, no había pasado absolutamente nada hasta hace un par de semanas, básicamente. Esto fue un resultado que anunciamos hace, a ver, el 31 de agosto, y este es uno de los resultados que comentaba Pedro Álvarez ayer, que es de los primeros artículos que sale de datos con el GTC, con OSIRIS y con los filtros sintonizables. En nuestro grupo, en el artículo que lidera David Singh, que es el IP en este proyecto en concreto, anunciamos la detección de potasio en otro planeta, en XO2. Y como se puede ver aquí, esto es una detección de casi 4 sigma, y yo creo que también que se ve bastante claro. Junto con nosotros, de hecho, coordinamos el anuncio de los resultados, el grupo de la Universidad de Florida, liderado en este caso por Nicole Colón, detectó también potasio en este otro planeta, HD806. Esto, de hecho, es una nueva técnica. El GTC, como Pedro Álvarez dijo ayer, está dando resultados en un campo que ni siquiera se les había pasado por la cabeza, y nosotros que somos los que estamos viviendo, ahora mismo estamos encantadísimos. Bueno, estos son los únicos resultados desde tierra, a través del espectro de transmisión, ahora mismo. Y en la última, a ver, sí, esta es la última parte de la charla, y aquí lo que voy a presentar es resultados desde tierra, a través del secundario, espectro de emisión. El primero se produjo en enero del 2009, y de hecho, también fue otro resultado que coordinamos entre, bueno, Davison y yo, y el grupo de Ignace Sneelen, y su estudiante de doctorado Ernst de Moines, y anunciamos en enero la detección por primera vez desde tierra de la emisión de dos planetas extrasolares distintos. Nuestra detección fue de OGLES 56, y la medimos en simultáneo con el VLT y con Magallanes, y, bueno, si la veis aquí, esto es una cosa bastante pequeñita, pero ambos telescopios muestran exactamente la misma señal, o sea, que eso es una cosa que nos asegura, o por lo menos nos hace creer que está ahí. La profundidad es solo de un 0.036%, y es una detección de 3.6 sigma. La detección del grupo de Sneelen fue con el William Herschel, de hecho, y fue a 2.2 micras, y ellos observan para este otro planeta, 3,3b, una profundidad en la banda K de 2.41%, en la variación del flujo del sistema. Ambos resultados, de hecho, son... Se me acaba de olvidar cómo se dice esto en español. Están completamente de acuerdo con que estos planetas tengan un lado caliente y un lado frío, y ambos tengan temperaturas de más de 2.000 grados en el lado caliente, no tengan nubes y los vientos sean bastante escasos. O sea, que estos dos planetas, al menos, se cree que sí que tienen capas de inversión, que es lo que se espera por los modelos. Seis meses más tarde, el grupo de Guillon, en Ginebra, y nuestro grupo, este es un estudiante de doctorado, Justin Rogers, que tengo en Johns Hopkins, anunciamos en cuestión de semanas la detección de Corot 1, en banda más o menos alrededor de la banda K. El grupo de Guillon midió el secundario con el VLT en un filtro muy, muy, muy estrecho, a 2.09 micras, y detectan una profundidad de 0.28%, más o menos. Y nosotros medimos el mismo eclipse con un telescopio bastante más pequeño, un telescopio de 3 metros y medio en Apache Point, en Estados Unidos, y lo medimos con un filtro K estándar. Y la profundidad que detectamos es de un punto 32%. Estos son estos dos puntos aquí, que se ven, y lo que hicimos fue combinar estos dos puntos con el eclipse que detectó Corot, que era uno de los que había mostrado anteriormente, e intentar ajustar los modelos que tenemos a día de hoy para atmósferas de planetas extrasolares a esos tres puntos. Debo decir que estos dos puntos es la primera vez que se mide el espectro de emisión de un planeta extrasolar en el infrarrojo cercano. Y como veréis, casi todos los modelos, estos modelos de aquí, la diferencia entre los modelos es distintos valores del coeficiente PN este, distintos valores del coeficiente de redistribución de energía, y luego llegamos y le metemos una opacidad, a la que llamamos capa E, que básicamente representa esa capa de inversión. Si, vamos, el modelo amarillo no tiene capa de inversión, y los otros dos sí, y la capa de inversión es más o menos fuerte, digamos, absorbe más o menos, y luego llegamos y ponemos la capa de inversión a distintas alturas en la atmósfera del planeta. Bueno, pues el resultado de esto es que los modelos en el óptico ajustan las observaciones más o menos bien, pero en el infrarrojo cercano el planeta es al menos dos veces más brillante de lo que el modelo más brillante puede predecir. O sea, que las conclusiones de este primer resultado ahora mismo es que hay un problema con los modelos, y eso está generando bastante trabajo desde el punto de vista teórico. Lo que mostré hasta ahora fueron los resultados que se produjeron en el 2009, pero en realidad el 2010 es el que ha visto ya, vamos, la panacea en este tipo de estudios desde Tierra. Y aquí os voy a presentar los tres resultados más importantes que se produjeron entre enero y junio de este año. Hay alguno más por ahí que salió hace un par de semanas, pero literalmente no me dio tiempo de incluirlo en la charla. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo rápido que se empieza a mover este campo, la primera detección, esto fue en enero de este año, fue de nuevo de un planeta llamado WASP-12. Esto es un cúpiter súper caliente, gira alrededor de la estrella una vez cada día o así. En ese momento era el planeta más caliente que se conocía, o que se creía que iba a ser el más caliente, porque todo depende de los parámetros como el albedo y demás. Pues bien, lo detectamos de nuevo a punto 9 micras con Apache Point y tiene una profundidad de 0.82% en el flujo. Ahora, lo que quería mostrar de este resultado es que el resultado que tenemos es este punto de aquí. Se puede, de hecho, ajustar ese punto en el óptico tanto con un modelo de cuerpo negro, digamos, o con modelos que son el rojo y el azul que tienen o no tienen capas de inversión térmica. O sea, que básicamente, para este planeta en concreto, vamos a tener que medir el espectro del planeta en el infrarrojo cercano, especialmente alrededor de 2 micras, para poder distinguir si es un planeta con inversión térmica en la atmósfera o no. Ese es el primer resultado. Un segundo resultado es el WASP-19 y, bueno, eso son dos detecciones en paralelo también por dos grupos diferentes. Anderson, bueno, de hecho son dos grupos del Reino Unido, Anderson y Gibson, son los líderes en estos artículos y ellos detectan este planeta en la banda H y en la banda K. Bueno, en la banda H y en el filtro neutro este, muy, muy cerca de la... No filtro neutro, filtro estrecho, cerca de la banda K. En la banda H, la profundidad del planeta es aproximadamente de 1.26% en el brillo total del sistema y en el filtro este a 2.09 micras, la profundidad es de 3.66... Sí, 3.67% de la profundidad. Y, bueno, si tomamos estos datos y los comparamos con modelos, tanto modelos de cuerpo negro como modelos físicos de atmósfera, lo que tenemos es que, de nuevo, este planeta, como habíamos descubierto el año pasado con Corot 1, parece que es más brillante en el infrarrojo cercano de lo que ninguno de los modelos pueden predecir. O sea que, como ya dije anteriormente, también hay un montón de trabajo teórico que se está empezando a producir en este problema en concreto. Y, por último, este es el último resultado desde Tierra y, de hecho, este resultado es tan importante como la primera detección que se produjo hace un año y medio, simplemente porque ahora estamos haciendo espectrofotometría. Esto, desde mi punto de vista, va a cambiar la forma que estudiamos planetas de esta Tierra por el simple hecho de que, hasta ahora, lo que habíamos hecho era, cada vez que queríamos observar el planeta, recogíamos un filtro, observábamos un transio, vamos, un primario, un secundario, un eclipse, y teníamos un punto en el espectro, a la longitud de onda que estábamos observando. Lo que ha hecho el grupo de Mark Swain ha sido medir por primera vez el espectro de un planeta extrasolar desde la Tierra. y lo hicieron con dos canales diferentes, uno entre 2 y 2.4 micras, y el otro canal entre 3 y 4.1 micras. Tiene una resolución de 470 en promedio en el espectro, y lo que han hecho es que han cogido trozos del espectro con una anchura de 50 amstrons, y han derivado nueve eclipses distintos. Y de hecho, como veis, para cada uno de los trozos del espectro que utilizan, van desde no detectar el eclipse para nada, hasta detectar eclipses con una profundidad de un 1%. Esto, en el caso de espectros de emisión, era una cosa que literalmente no se nos había pasado a ninguno por la cabeza. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Si os fijáis aquí, bueno, aquí, los puntos negros son esta detección de Mark Swain. Y, a ver, la línea gris, eso es un modelo, en equilibrio termodinámico local para la atmósfera del planeta, y luego los puntos en rojo y verde son datos de Hubble y Spitzer para este mismo planeta. Pues, como veréis, toda esta zona y toda esta zona ajustan muy bien el modelo en equilibrio termodinámico local. Pero luego tenemos este pico con una profundidad en el eclipse de un 1% ahí, alrededor de 3.2 micras, que no ajusta para nada. Y la posibilidad que se está barajando ahora mismo es que, bien que sea un problema de la atmósfera terrestre, porque, de hecho, hay una banda de metano ahí en esa longitud de onda, o que el planeta esté emitiendo en equilibrio no termodinámico local en la banda de metano que se sitúa en esa longitud de onda. Y, bueno, esto es una cosa que ya hemos visto en el sistema solar. Por ejemplo, en Titán, José nos enseñó antes que Herschel también detecta metano en Neptuno. O sea, que es una cosa que se ha visto antes. Pues, bueno, lo voy a dejar aquí. Como sumario, pues, simplemente decir, como había dicho al principio, que este es un campo completamente nuevo en el que probablemente vamos a ver un montón de resultados en los próximos años, pero hasta ahora lo que hay es lo que hay. Todos los resultados se han producido en los dos o tres años anteriores y lo que sí vemos es que los primeros resultados ya están empezando a mostrar bastantes discrepancias con lo que los modelos teóricos estaban pensando. Como dije también, los primeros planetas que estamos observando son los llamados Júpiteres calientes simplemente porque son los mayores y los más fáciles de detectar, pero nuestro objetivo más inmediato es, de hecho, seguir mejorando las técnicas que tenemos y demás para empezar a detectar planetas de más baja masa. Y, obviamente, el objetivo final es estar preparados para cuando se detecte la primera exotierra poder ir y medir esa atmósfera y determinar si la atmósfera es habitable o no. Y, bueno, para acabar, os voy a dejar un poquito con la curiosidad y de lo que está por venir, el gusanillo, pero también con el aviso de que esto tecnológicamente no va a ser nada obvio. Y para esto, os lo muestro aquí, esto es una simulación creada por Enrique Pallé y María Rosa Zapatero Osorio basada en datos reales publicados por el equipo de Enrique el año pasado del espectro de transmisión de nuestra Tierra. Ahora, si tú coges ese espectro de transmisión y haces una simulación con él y dices, bueno, si tenemos una Tierra alrededor de una estrella tipo M8 y está a una distancia de 10 parsecs, si recuerdo bien, y la intentamos medir con el EELT, necesitamos 25 horas para empezar a detectar las bandas de agua, digamos. Pero si queremos empezar a detectar ya líneas en el espectro que sean bastante más representativas, vamos a necesitar como mínimo 150 horas de EELT. O sea, que va a ser difícil pero no imposible. Y bueno, con esto voy a dejar aquí la charla y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Un par de preguntas rápidas, si podemos. Yo quería preguntarte que por qué en este campo en ningún momento has hablado del efecto que podría tener la presencia de anillos en los planetas, de que no fueran Júpiter, que fueran Saturno. Bueno, a ver, aquí estoy hablando de señales del orden de 10 a la menos 3, estoy hablando de señales del orden de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4. Anillos, los cálculos que hay hasta ahora son del orden de 10 a la menos 5. A no ser que nos vayamos a longitudes de zonas más largas que hay, a lo mejor sí que se pueden empezar a ver. En aquellos planetas que posturan la existencia de una inversión térmica, ¿qué componentes o qué tipo de especie molecular podría dar lugar a ella? Porque fotoquímicamente es prácticamente imposible producir acetilenos o compuestos más complejos y derivado de la química del oxígeno en el ozono tampoco es fácil producirlo fotoquímicamente. Sí, ahora mismo se... La gente está barajando monóxido de titanio, compuestos de azufre y cosas así, pero realmente no sabemos lo que hay. Y solo están hablando de ese tipo de compuestos porque las temperaturas de esos planetas de la parte irradiada son bastante similares a estrellas de muy baja masa y ahí ves unas bandas de monóxido de titanio impresionantes. De momento, como dije, no sabemos lo que es. Pues gracias, señora Mercedes. Gracias.